será bueno hola bienvenidos a un nuevo canal de youtube mi nombre es romel periodista de tecnología y ya tenemos el huawei p60 pro que ya estaba por ahí ya estaban rondando en algunos medios pero ya lo tenemos justo aquí es en color rococo pero este nuevo diseño que le añade huawei a sus dispositivos móviles y éste tiene una memoria interna de 256 gb con una memoria ram de 8 gb además pues la cajita no dice muchas cositas más que dice con con glass que es algo totalmente nuevo no sé a qué se refiere pero viene con lo que vendría a ser app gallery abrimos la caja y lo primero que nos encontramos es con el dispositivo móvil el cual guau tiene un color rococo bastante pero bastante bonito es un blanquito pero pues en los alrededores tenemos unos bíceles hechos completamente de aluminio y además pues tiene puerto usb tipo c el pin para retirarlo lo que vendría a ser la nano sin micro sd y una tremendo módulo de cámaras en la parte trasera el cual parece hecho de marfil algo por el estilo además tenemos un módulo de cámaras bastante llamativos el huawei p60 pro viene con 161 por 74.5 por 8.3 milímetros y pesa 200 gramos y se nota además tiene esta pantalla medio curva y pues tiene la parte trasera como había mencionado tiene triple sensor de 48 megapíxeles con apertura variable y además 48 megapíxeles el telefoto con 3.5 x de zoom y un ultra gran angular de 13 megapíxeles mientras que en la parte trasera que tenemos prácticamente en la parte media un huequito tenemos de 13 megapíxeles también además este dispositivo pues trae lector de huella bajo la pantalla y sonido estéreo de otro lado la caja también trae lo que vendría a ser pues los clásicos manuales de uso el case de silicona para proteger el equipo desde el primer día además del pin para retirar lo que vendría a ser la doble nano sin y en la parte baja ya ubicamos el cargador el que ofrece 88 watts en total y el cable de transferencia de archivos con estas ranuritas en colores de usb tipo normal a usb tipo c una vez configurado el equipo tenemos también un procesador cual con snapdragon 8 plus generación 1 y una pantalla o led ltpo de 6.67 pulgadas con resolución de 1220 x 2700 píxeles y además 120 hercios de tasa de refresco en el lado de la batería tenemos 4815 miliamperios y ya había mencionado que tiene una carga rápida de 88 watts pero la carga inversa o inalámbrica es de 50 watts el sistema operativo tenemos en muy 13.1 pero debajo 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 de todo sabemos que tiene android 2 y en el tema de la configuración tenemos 4g wifi 6 nfc y gps normal además de ip68 que puedes tomar fotos bajo el agua y eso es una novedad ya que algunos han estado tomando fotos a los peces citos por allí y la verdad es que lucen increíble la forma en como huawei ha configurado su cámara y la que ha sacado el ancho incluso a varios dispositivos móviles que se encontrarán en el top de la línea la verdad es que a primera impresión este huawei p60 pro con este color rococo pearl o perla rococo el cual tiene un diseño muy bien pero bien bonito nunca lo había visto y luce espectacular aunque parece como si se hubiera rajado no no se ha rajado pero ahí está y tiene un lentazo también con con esta este estos este 48 megapíxeles y bueno también tiene el botón de encendido y apagado los botones de volumen y lo que me ha gustado pues es su pantalla curva que además viene cubierta con una mica para proteger tu equipo aunque te recomiendo que la cambies en caso quieras que dure más colócale siempre una mica de vidrio para evitar que el equipo pues se se rompa desde un inicio por otro lado tienes la posibilidad de instalar las apps normales pero mediante apk y como ya sabemos pues huawei no viene con la app de google play sino que viene con app gallery pero ya te enseñaré poco a poco cómo instalar whatsapp facebook messenger y todas las aplicaciones habidas y por haber si te gustó esta información y unboxing del huawei p60 pro dale manito arriba y si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de youtube y activa la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología hasta la próxima